Por el Padre Cielo, ¡Abre la vida realísima! En el nombre del Padre, lo que dijo y del Espíritu Santo, Amén. Cuando era chico, siempre el domingo de la gran posibilidad era para nosotros una gran fiesta, porque ya el sábado anterior los papás y otros se contaban los ramos de oligo que jugábamos al vecino, después íbamos a Antioquo y comprábamos carmenos, dulces, y íbamos a una tradición, una tradición que viene en el Espíritu Santo. Entonces, se ponían todos los carmenitos y se los saltaban, y los tratábamos a los ramos de los frutos. Y... y hacíamos lo que llamaba la libertad soledad, se llevaban unas siete, ocho cuadros de la parroquia, el sacerdote bendecía a los ramos, y veníamos en procesión con toda la libertad, cantando a los ricos, nuestro ramo, o sea, el santo, amigo de Gabriel, bendito el que vive en el nombre del Señor. Y hay algo que yo nunca entendía, por qué después de esa inmensa alegría, porque así entrábamos en la Iglesia, aclamando al Señor, al Señor. Enseguida se proclamaba la oración de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nosotros acabamos de escuchar. Esta celebración es un hermano que quiere marcar, y empezar a dar la luz, a todo este vestido de fe que vamos a vivir, que en el fondo termina siempre el vestido de nuestro niño. Cristo, que ora en el corazón, pide, Padre, si es posible, a parte de mí explicarles. Este momento que voy a vivir, Él sabía que tenía que padecer, de ahí viene pasión, de padecimiento, por eso da un pasión o padecimiento, que tiene sentido, un padecimiento por amor. Que la pasión o el sufrimiento, sin el amor, lobre de Dios. Cristo padece, Cristo sufre la pasión, y caminando, decididamente, va hacia Jerusalén, porque allí es donde se va a consumar, según las profecías, donde Él tendrá que padecer, para dar su vida en el rescate. ¿Pero para qué es el ramo? ¿Por qué nosotros llamamos domingo de ramo? ¿Para qué sirve el ramo? Algunos saben, cuando yo iba a mencionarles a los padres, les preguntaban, hoy no, otras veces había que hacer mucho cargo, y decían, padre, y el ramo, será para darse un poco de agua, de viento, para que ese ramo, por ese sentido del ramo vendido, bendito, no es algo supersticioso. Al contrario, tiene un sentido muy profundo, nosotros hemos aclamado a Jesús, al comienzo de esta celebración, como a nuestro Señor, como a nuestro Rey, como a nuestros vecinos, como a aquel que viene del nombre del Señor, anunciado a la Buena Nueva, como dice el profeta Isabel, son y ya los han sacado a los amigos, a liberar a los obvinidos por el malo. El ramo del livestock bendito tiene sentido es un récord tal que hoy no hemos atrapado al Señor yo te había amado como Rey de mi vida muchos hermanos quizás tendrán el granito y los llevarán a sus casas pero no lo tendrán a Jesús como al Rey y Señor de sus vidas ese es la que cuyo quizás disculpe mi sinceridad somos cristianos de Semana Santa y después vivimos todo el año como una Semana Santa así somos cristianos solamente como antes estamos nuestra fe lo venimos para recibir este mapa de Dios que nos ayudamos que si tienes esenciales lo más importante es hoy decidirlos aclarar a Jesús a Él Señor y Señor de mi vida en el campo no sé si ustedes saben seguramente que sí porque algunos habrán vivido en el campo en el campo cuando había tormentas ¿saben qué es el problema entonces? cuando se aproximaba una tormenta eléctrica grande nuestros abuelos mis abuelos acababan el abuelo y lo ponían afuera y un morirán ¿pero qué tiene que ver que la muerte es siempre super preciosa ¿por qué? ¿qué es? ¿qué es? es siempre super preciosa es siempre de fe ¿por qué acaba de ver el abuelo las tormentas en el campo podían ser peligrosas porque acabaría destruirmos se hecha matar a la madre es que a la pérdida esa gente sencilla esta razón en el mundo hacía Señor yo te he aclamado a ti como a mi orden abraza a ti ese es el sentido de ese rango bendito por si no sobre todo a veces cuando había cuando faltaba el agua el tiempo de ese día lo hacían al alto de un rango bendito y lo echaban en el estado en el estante que estaba vacío y mire como por arte de magia a uno cristiano no existe la magia existe la fe al tiempo empezaba a llorar Dios mandaba la palabra de la mente y no mandaba la lluvia entonces es esto Señor a ti que ha grabado como mi rey Señor en los momentos de prueba y dificultad justamente en el rango de los barrios de la sola de la gloria de Cristo de un Cristo que salve a nuestro encuentro un Cristo que venimos proclamando como nuestro reo Mesías y que salve a salvarnos y que salve a protegernos hermanos no seamos cristianos de tal vez salvados generalmente en el rango de los barrios se llegan las iglesias somos como el pueblo de Israel primero lo acercamos el que viene en el nombre del Señor después hasta vamos de escuchar el evangelio de San Marcos y lo dice mismo pueblo y se empieza a volver a superar y a decir que lo crucifica saben ustedes que había mucha gente que querían conocer a Jesús ese era el día que Herodes era uno de ellos Herodes era uno de ellos Herodes la Biblia ¿quién quería conocerlo y verle a Jesús? ¿cuántos de ustedes se alejarían con verlo a Jesús? levanten la mano a verlo como Herodes ¿por qué no dejarían conocerlo a Jesús? porque había oído cosas maravillosas de Jesús ¿quiénes han oído cosas maravillosas de Jesús? ¿alguno ya no quieren levantar la mano? como Herodes Herodes también quería conocerlo a Jesús pero ¿qué hizo Herodes? dice la Biblia que Herodes por temor a los sumos sacerdotes y a los sumidos porque quizás le quitaría el destijo a su canzón y aunque Herodes se salía que era por el homilio de los sumos sacerdotes que lo habían entregado Herodes refirió la base en la base con la mano este mismo pueblo que hará en el momento de la mano es el mismo pueblo que lo va a rechazar y ¿saben por qué? porque del fondo estudiaban el milagre ¿cuántos cristianos cuántos católicos también han dejado de venir a la iglesia? ¿cuántos cristianos esperaban de ser queridos y sanaban que se curaban y no pasó nada de eso? ¿cuántos cristianos a veces también se desilusionan de la fe como el otro? dice que no es esperado pero Dios no es absolutamente ningún triunfo y simplemente sanado porque Dios no hace lo que yo pueda y al terminar de hablar del resto lo que queremos es esto en esta semana santa señor que se abra en mi según palabra lo decimos en el parámetro de muchas veces pero como no puede ser verdad poder aceptar muchas veces en la voluntad de Dios y no comprender mis queridos hermanos no comprendemos que detrás siempre del amor detrás del caráfano detrás de la prueba que tanto temprano va volviando nuestras vidas es inevitable el dolor el sufrimiento la prueba la enfermedad la que Dios y como han vivido alguna vez va a pasar en nuestra vida pase lo que pase nuestra fe no puede decaer en eso consiste la vida en eso consiste la vida en la vida no entramos el distinto de nuestra que no combina con la cruz el distinto de nuestra fe mandina con la resurrección de Cristo con el triunfo de Cristo sobre el pecado sobre la muerte sobre el odio sobre el rengor sobre el mal mismo es momento de empezar la vida de nuestra fe quizás un poco más o más señor yo no quiero amarte con lo que tú verás sino con lo que tú eres a veces esperamos que Dios como un niño tan luchoso lo que nosotros queremos queremos que nos dé pero amor porque damos cosas de beso el amor como decía Santa Teresa cuando hablaba ella decía no me mueve mi Dios para creer el cielo que me tienes prometido y me mueve que me pierdo tan temido para dar por eso me mueve el cielo Jesús me mueve el verde que lavar la cruz por la torre me mueve el verde postrado de esa fe y me mueve tu Jesús de tal manera que aunque no hubiera cielo y amada aunque no hubiera el infierno que te viera hermanos en eso consiste la fe en este esperando todo de nosotros y aunque lo que tú esperas de Dios Él no te lo diga sigue creyendo sigue esperando en las pruebas debemos para recordar este rango que habíamos agradecido que llevamos a los santos solares y recordé que me reclamaba a los santos no buscaban a los santos de los santos o ser con menores que se desilusionó con el pueblo que primero lo atrató y después lo luchazó Señor siempre tuve razón pero cuando en mi vida volví el dolor aún el dolor de no poder comprender no solamente el dolor físico sino veces el dolor de no poder Señor haz que tomar mi hermanito haz que no cuidar la fe Señor haz que siga esperando aún contra toda esperanza Ave María Madrísima de mi nombre de mi Padre delito y del Espíritu Santo